Para Shabayehí, Bereshit 47.28 a Bereshit 50.26 Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Los días de Jacob, los años de su vida, fueron 147 años. Se acercaron los días en que Israel fallecería, por lo que llamó a su hijo Yosef y le dijo, Si me he congraciado contigo, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo. Y trátame con benevolencia y lealtad. Por favor, no me sepultes en Egipto. Yaceré con mis padres, y tú me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y él respondió, Haré tal como me pides. Pues él dijo, Júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Después de estos sucesos, alguien le dijo a Yosef, Tu padre está enfermo. Él tomó consigo a sus dos hijos, Menashe y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, Mira, tu hijo Yosef viene hacia ti. Israel se esforzó y se sentó sobre la cama. Entonces, Jacob dijo a Yosef, El Shaddai se presentó en luz, en la tierra de Kenan me bendijo. Y me dijo, Te haré prolífico, te multiplicaré y te constituiré en congregación de pueblos. Daré esta tierra a tu descendencia como posesión eterna. Ahora, tus dos hijos, Efraín y Menashe, que nacieron en Egipto, antes de que yo viniese hacia ti, a Egipto, serán considerados míos, tal como son míos Rehúen y Shemón. Pero los hijos que tengas después de ellos serán tuyos, es decir, ellos heredarán a través de sus otros hermanos. En cuanto a mí, cuando vine de Padam, se me murió Rahel en la tierra de Kenan, por el camino, faltando todavía algún trecho, para llegar a Efraín y la enterré allí, en el camino de Efraín que es Bethlehem. Yisrael vio a los hijos de Yosef y dijo, ¿Quiénes son estos? Son mis hijos, respondió Yosef a su padre. Los que Elohim me ha dado aquí. Le dijo Jacob, Tráemelos, por favor, y los bendeciré. Pero los ojos de Yisrael estaban enseguecidos por la vejez. Ya no podía ver. Yosef se los acercó y él los besó y los abrazó. Entonces dijo Yisrael a Yosef, Ni pensaba ver tu rostro, y resulta que Elohim también me hizo ver tu descendencia. Luego, Yosef lo sacó de entre las rodillas de Jacob y se posternó con su rostro a tierra. Yosef tomó a los dos, a Efraín en su mano derecha, o sea, a la izquierda de Yisrael, y a Menashe en su izquierda, o sea, a la derecha de Yisrael, y se acercó a él. Yisrael extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Menashe. Cruzó a Drede sus manos, pues Menashe era el mayor. Bendijo a Yosef diciendo, El Elohim ante quien caminaron mis padres, Abraham y Yishak, el Elohim que me guía desde que existo hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a los muchachos. Y mi nombre, el nombre de mis padres, Abraham y Yishak, sea invocado en él, y que proliferen como peces en la tierra. Al ver Yosef que su padre ponía su mano derecha, sobre la cabeza de Efraín, el menor le pareció mal. Tomó entonces la mano de su padre para traspasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Menashe. Dijo Yosef a su padre, Así no, mi padre, puesto que este es el mayor, pon tu derecha sobre su cabeza. Pero su padre se rehusó diciendo, Lo sé, hijo mío, lo sé, también él devendrá en pueblo y también él será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y la gloria de su descendencia colmará a las naciones. Y los bendijo en aquel Yom diciéndoles, En nombre de ustedes bendecirá a Yisrael diciendo, Haga Elohim que seas como Efraín y Menashe. Deliberadamente mencionó a Efraín antes que a Menashe. Yisrael le dijo a Yosef, Estoy por morir, pero Elohim estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. En adición a lo que compartirán tus hermanos, a ti te entrego Shechem, que tomé de la mano del pueblo de Morita con mi espada y con mi arco. Yacob llamó a sus hijos y dijo, Reúnanse y les diré qué les sucederá al final de los días. Júntense y escuchen, hijos de Yacob. Escuchen a su padre Yisrael, Reuben, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el principio de mi vigor, superior en categoría y superior en poder. Pero, por apresurado como las aguas, no tomarás parte adicional, pues subiste, o sea, causaste disturbios a la cama de tu padre y entonces profanaste a Elohim quien asedia a mi lecho. Shimon y Levi son camaradas, instrumentos de violencia son sus armas. En su maquinación no entre mi alma, ni te ligues o mi honor con su congregación, pues en su saña mataron hombres y en su capricho pretendieron mutilar un toro. Maldita sea su ira porque es fuerte y su furia porque es cruel. Los dividiré en Yaacob y los esparciré en Yisrael. Yehudá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano estará sobre la nuca de tus enemigos. Ante ti se posternarán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá, depresa, hijo mío, remontaste, se agazapó, descansó como el león, y cuál temeroso león ¿quién lo levantará? No se apartará de Yehudá el cetro ni la vara del legislador de entre sus descendientes hasta que venga Shiloh. Y de él será la congregación de naciones. Ata al avizu burro y al sarmiento la cría de su burra. Lava en vino su ropa y en sangre de uva su manto. Sus ojos estarán enrojecidos por el vino y sus dientes blancos por la leche. Sebulún a la ribera de mares habitará y estará en puertos de navíos. Su frontera estará cerca de Sidón Yizajar asno de robusta osamenta que se recuesta entre límites vio un lugar de descanso que era bueno y que la tierra era placentera inclinó su hombro para cargar de viniendo en trabajador contratado Dan vindicará a su pueblo unificado entre las tribus de Yisrael Dan será serpiente en el camino una víbora en la senda que muerde los talones del caballo de modo que su jinete cae hacia atrás. Tu socorro espero Adonai. Tropas de asalto provendrán de Gad y sus tropas volverán sobre sus huellas. Benjamin es un lobo depredador por la mañana devorará la presa y al anochecer distribuirá los despojos. Todas estas son las tribus de Yisrael doce y esto es lo que su padre les dijo y los bendijo a cada uno lo bendijo con su bendición apropiada. Luego Jacob les dio a sus hijos sus instrucciones finales. estoy próximo a ser llevado con mi pueblo sepultenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efron el jitita en la cueva que está en el campo de Majpelá que está bordeado a Mamre en la tierra de Keenan campo que había comprado Abraham al jitita Efron como lugar de sepultura. Allí enterraron a Abraham y a su esposa Sara Allí enterraron a Yishak y a su esposa Ripcá Y allí enterré Yoalea El campo con la cueva que está en él fue adquirido a los hijos de Jed Cuando Jacob acabó de ordenar esto a sus hijos introdujo sus pies en la cama expiró y se reunió con los suyos Entonces Yosef cayó sobre el rostro de su padre lloró sobre él y lo besó Yosef ordenó a sus sirvientes los médicos que embalsamaran a su padre Los médicos embalsamaron a Yisrael y el proceso duró cuarenta días pues ese era el tiempo requerido para el embalsamamiento Los egipcios lo lloraron setenta días Una vez transcurrido el periodo de llanto por él Yosef se dirigió a la corte de paro diciendo Si me he ganado el aprecio de usted por favor díganle a paro así Mi padre me hizo jurar y declaró Mira yo me muero entiérrame en la sepultura que cabé para mí en la tierra de Kenan y ahora por favor ascenderé sepultaré a mi padre y volveré Y paro respondió Asciende y sepulta a tu padre tal como te hizo jurar En efecto Yosef ascendió para enterrar a su padre y con él fueron todos los esclavos de paro los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto toda la casa de Yosef con sus hermanos y la casa de su padre solamente a sus niños su ganado menor y su ganado vacuno dejaron en Goshen también llevó consigo carruajes y jinetes el cortejo era sumamente imponente cuando llegaron a la era de Atad que está sobre la otra margen del jardín pronunciaron un discurso fúnebre extenso y muy grave Yosef ordenó siete días de duelo por su padre cuando los cananeos habitantes de la tierra vieron el duelo en la era de Atad dijeron este es un duelo muy doloroso para los egipcios por eso fue llamada Abel Mitzrayim que está sobre la orilla del jardín sus hijos hicieron con él exactamente como les había ordenado sus hijos lo llevaron a la tierra de Kenan y lo sepultaron en la cueva del campo de Majpelah campo que Abraham adquirió como posesión de sepultura a Efron el Jitita bordeado a Mamre después de haber sepultado a su padre Yosef volvió a Egipto él sus hermanos y todos los que fueron con él al entierro de su padre los hermanos de Yosef asumieron la muerte de su padre pensaron quizás Yosef nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le provocamos de modo que ordenaron que le fuera dicho a Yosef así tu padre ordenó antes de su muerte diciendo así le dirán a Yosef por favor perdona el delito de tus hermanos y su transgresión al portarse mal contigo ahora por favor perdona el delito que nosotros servidores de Elohim de tu padre hemos cometido Yosef lloraba mientras hablaban con él sus hermanos también fueron y se posternaron ante él diciendo acá estamos como sirvientes tuyos pero Yosef les dijo no teman acaso estoy yo en lugar de Elohim a pesar de que ustedes se hayan propuesto dañarme Elohim lo propuso para bien a fin de hacer lo que hoy se ve preservar la vida de mucha gente de modo que no deben de temer yo los sostentaré a ustedes y a sus familias los consoló hablándoles a sus corazones Yosef vivió en Egipto él y la casa de su padre Yosef vivió 110 años Yosef vio tres generaciones descendientes de Efraim y también los hijos de Magir hijo de Menashe fueron criados sobre las rodillas de Yosef Yosef les dijo a sus hermanos estoy por morir pero Elohim seguro les prestará especial atención y los hará subir de esta tierra a la tierra que le juró a Abraham a Yishak y a Jacob entonces Yosef hizo jurar a los hijos de Israel y declaró seguro Elohim les prestará especial atención y ustedes harán llevar mis huesos de aquí Yosef murió a la edad de 110 años fue embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto y y y Gracias por ver el video